Voy a contarles un cuento. Estaba en una isla, todas las emociones. Algún día la sabiduría les dijo, vengo a decirles a todos que la isla se hunde. Sí, se hunde. Y todos dijeron, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la isla se hunda? Sí, se hunde. Entiéndanlo. ¿No te habrás equivocado? le dijeron. Y la sabiduría les dijo, no, yo nunca me equivoco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Todos le preguntaban. La sabiduría les dijo, ustedes no sé, pero yo hablé con la prevención y quedamos en hacer un avión y vivir en la isla de al lado. Les aconsejo que hagan algo para dejar la isla porque el que se quede aquí va a desaparecer para siempre. Entonces, todos los sentimientos que vivían en esa isla empezaron a hacer un bote, una balsa, una barca, todos, todos. La sabiduría previamente se fue con la prevención y todos empezaron a irse porque el amor dijo, no, no, ¿cómo que me voy a ir de aquí después de lo que yo he vivido en esta isla? ¿Cómo que la isla va a desaparecer? No, 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 no lo creo. Seguramente es una falsa impresión. Y la isla empezó a hundirse. Y el amor seguía diciendo, seguramente va a salir a surgir. Y la isla se hundía cada día más. En un momento el amor se dio cuenta que si no soltaba esta relación que tenía con la isla se iba a hundir y que iba a desaparecer para siempre. Entonces, como no había hecho ningún barco, recorriendo lo poco que quedaba, se paró en la punta de la isla y ve pasar el barco de la riqueza. ¡Riqueza! ¿Quién es un barco tan grande? Llévame contigo. Yo no tengo barco. Y la riqueza le dijo, me encantaría. El barco es grande y está llena de oro y riquezas que ya no tengo lugar para ti. Lo siento. Y se fue. Entonces, vio pasar el barco de la vanidad. ¡Ay, vanidad! ¡Qué lindo está tu barco! ¿Me haces un lugar para salvarme? Y la vanidad le dijo, no, mira a ti. ¿Tú cómo estás? Estás todo sucio, rotoso, oloroso. Afiarías mi barco. Lo siento. Y se fue. Y por último pasó la tristeza. Y el amor le dijo, tristeza, hermana, no tengo barco. ¿Me llevas? Y la tristeza le dijo, yo te llevaría, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. entonces el amor se dio cuenta que por no querer soltar lo que se hundía iba a desaparecer para siempre. Y de repente escuchó que lo chistaban. ¡Chist! ¡Chist! Se dio la vuelta y era un viejito, viejito de barba larga, muy larga. Y le dijo, ven, yo te llevo. y se subieron a un simple bote y empezaron a remar. Y en eso se terminaba de hundir la isla. Y se dio cuenta que se había salvado por un pelito. Llegan a la isla de al lado y el viejito se fue, sin esperar que le agradecieran nada. El amor se encontró a la sabiduría y le dice, el amor, me salvó un viejito que yo ni lo conozco. ¿Cómo puede ser que nadie me quiso ayudar? Y la sabiduría le dijo, ¿no sabes quién te ayudó? No, no sé quién es. Es el tiempo. Y solamente el tiempo puede ayudar al amor que supere una pérdida para dejar lo que ya no está. y la sabiduría le dijo,